Gracias. Que es la actora hoy de este escenario, quien es una comunicadora, ella es un CEO y fundadora de Marketing Digital. Ella es la que se ha dedicado todo este tiempo, más de ocho años, trabajando en comunicación y marketing digital de diferentes empresas y comunicación. Ahora, sí, hay algo que quiero que ustedes se lleven, que ella hoy se ha dedicado el 100% a desarrollar y a impulsar marcas. Oigan, 100% se ha dedicado ahora a desarrollar marcas que han puesto su confianza en ella. Y está dirigiendo una de las marcas que es de Ego Shook, que ustedes conocen en sus zapatos. Entonces, ella está como una de las principales directoras de su empresa. Comenzó con tres personas, pero hoy en día tiene 10 en su equipo. Señores, con ustedes, sin más preámbulos, Dice Luna. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Mandé a pedir uno de los micrófonos que agarro, ¿verdad? Porque yo soy demasiada dinámica. Y el que ha tomado clase conmigo, que sé que por aquí anda una de ellas, quiero que la clase sea, y menciono clase y ahorita se van a dar cuenta por qué. Porque es más práctica. A pesar de yo hablarles, a pesar de yo hablarles de qué es lo que van a hacer para un perfil soñado de ustedes de LinkedIn, se van a dar cuenta también que toman en cuenta, valga la redundancia, las personas que son profesionales de recursos humanos. Y voy a empezar con algo que me van a conocer primero un poquito a nivel profesional, y luego algunas preguntas, porque todos van a participar. Y aquí voy a hacer igual como en ocasiones hago en la clase, que hago que el que más callado es al primero que le pregunto. ¿De acuerdo? Así que aquí casi nadie se va a quedar callado, todo el mundo se va a ir con un aprendizaje. Al que yo vea que baje la cabeza, porque miren, y voy a empezar con esto. Uno de los ademanes, cuando estamos en un momento que no quieren que nos pregunten, es que miramos para otro lado, desviamos la mirada. Y si ustedes no saben, ustedes mismos se están delatando. O sea que hoy van a participar. ¿Si la pueden cambiar allá arriba? Como pueden ver, yo soy licenciada en comunicación social, mención relaciones públicas. Ahí fue donde inicié a poder interesarme por esta área de la comunicación que es tan amplia. Y es cuando paso a realizar el máster en periodismo digital en España durante un año. ¿Qué me apasiona esto del mundo digital? Y la verdad hay que decirlo. Independientemente de que usted aquí vaya a aprender cómo va a arreglar y a pimpear en buen dominicano, su LinkedIn, señores, déjenme decirle que hay que tener pasión por poder arreglar eso. De acuerdo. Igual también publicar contenido en sus redes sociales, que si ustedes han tomado cursos o alguien le ha mencionado cómo, no es el simple publicar y chatear que muchas personas piensan por ahí. Igual también un máster en marketing digital, como pueden ver aquí. He sido directora de comunicaciones a nivel general de la Universidad de Unapec, que sé que muchos la conocen. Luego de ahí empecé a llevar un proyecto como gerente nacional de Ego Shoes. Este sí fue un proyecto, porque ya cuando salgo de la universidad es 100% a mi emprendimiento, que es la agencia de marketing digital de Ideatic, que así se llama. Aquí también van a aprender cómo tomar esa decisión, cómo arreglar ese perfil de LinkedIn, y más cuando tenemos un emprendimiento. Porque para eso entonces voy a iniciar con algunas preguntas. Y aquí empiezan todos a participar. La primera es. Ok, ahora sí. La primera es ahí, allá arriba, si me pueden ayudar, por favor, porque se está, la pusieron en slide y se está rodando sola. La de adelante me puedes colocar, por favor. La anterior a esta, esta. Ahí se te está cambiando, sí. Bien, ¿quiénes aquí tienen perfil de LinkedIn? Esta sí va a ser fácil, porque nada más levantando la mano, para que vayan soltándose un poco. ¿Quiénes tienen? A ver, pueden decir que lo tienen, aunque nada más tengan el nombre, lo tengan todo vacío. Así que voten ese miedo. ¿Quiénes tienen? Yo quiero que todos miren a su alrededor, para que ustedes vean quiénes tienen, por lo menos la mano levantada. Ahora, ¿quiénes aquí están buscando empleo, o pretenden buscar de aquí a tres meses? A ver, estoy mencionando en un futuro. Ok. Ustedes saben que ahora mismo las personas de recursos humanos, o de gestión humana, lo primero que están tomando en cuenta es ese perfil de LinkedIn. Ahorita les voy a mencionar, como profesionales que actualmente son directoras de gestión humana, de empresas que son grandes, me mencionaron que ellos toman en cuenta. Y lo primero es buscar perfiles y personas en LinkedIn, sin usted tener que aplicar. Pero entonces, ¿cómo usted hace que mi perfil sea el que verdaderamente impacte? Y ojo, que aquí una de las partes y de las debilidades que me mencionan, es bueno, es que no quiero publicar. No, no quiero crear contenido, porque en LinkedIn veo muchas personas profesionales publicando y creando contenido. Ojo, resulta que usted no tiene que estar publicando constantemente para usted tener su perfil activo. Y este es uno de los trucos que le voy a dar hoy, que muy pocas personas lo conocen. Ese truco de que yo puedo tener mi perfil adecuado, puedo tenerlo activo sin estar publicando, por ejemplo, artículos, publicaciones, que sé que ahí es donde muchos empiezan a rezagarse. Ahora bien, usan la herramienta para buscar trabajo. Algunos de ustedes, aquellos que subieron la mano de que sí quieren trabajar, ustedes usan la herramienta para buscar trabajo, levantándome la mano, al menos para buscar alguna vacante. Y los que están buscando trabajo, ¿cómo pretenden encontrar? Ahí es que quiero que aprendan cómo ustedes lo buscan. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo con un simple nombre, sin que tenga que ver con el nombre suyo, usted puede aparecer. Otra de las preguntas es, ¿quiénes tienen información en este perfil o publican contenido? A ver, ¿quiénes aquí lo tienen? Por ejemplo, con su nombre, con la experiencia laboral que han tenido. Ok, aquí delante, allá. Me he levantado la mano en todas. Eso quiere decir que estás activo en ese perfil. La siguiente pregunta es, ¿le han contactado o han encontrado trabajo? ¿Ven lo que les estoy mencionando? Ustedes, porque sé que están estudiando actualmente y se están preparando, ¿ven la diferencia de cómo ellas pudieron, le han contactado en algún momento, pudieron encontrar trabajo con una simple plataforma? Y lo bueno es, y vuelvo y lo repito, yo no lo tengo que buscar muchas veces, me buscan a mí. Y ahí es donde está la parte que nos gusta mucho cuando andamos buscando trabajo, que a pesar de nosotros, al mismo tiempo buscar, otras personas nos buscan. También está la parte de quiénes han conocido personas de su sector mediante LinkedIn. Si se dedican a... Exacto. Y ahorita van a aprender cómo yo puedo generar un networking, que es lo siguiente que va, de cómo busco empleo, cómo puedo hacer networking. Para aquellos que no saben, el networking es cuando empezamos a conocer otras personas que sí nos van a ayudar. Es decir, generar relaciones. Esto no es un secreto de que muchas veces logramos nuestras metas y objetivos por ayuda de otra persona, porque conocemos a alguien que conoce a otra persona más arriba y debemos de saber que por relaciones se llega mucho. Independientemente de que esas relaciones no tienen que ser malas, puede ser un amigo que conoce a la persona que es dueño de una empresa, le habla de usted y esa persona entonces le recomienda. Si no, miren el ejemplo, porque estoy dando esta charla aquí porque alguien me recomendó. Entonces, ven lo que es hacer las cosas con pasión, que también es lo que van a aprender ahorita. A yo no voy a hacer lo que yo no quiero, simplemente por tener un perfil, por tenerlo. Ahora, si estoy buscando trabajo, necesito tener el perfil arreglado. Ahora, una cosa es que yo quiera posicionarme en un sector y que yo deba de publicar contenido. Si no tengo que publicar contenido, hay formas, que es lo que yo les voy a mostrar ahora, de lo que pueden hacer. Hay un orden correcto y que muy pocas personas lo tienen. En un momentito, ahí se frisó la presentación. Ok. Lo primero que vamos a hacer es optimizar el perfil a un 100%. ¿A qué se le llama esto? Porque ahorita les voy a dar los pasos. Muchas veces entro a algunos perfiles y lo que menos veo es una foto. Número uno, y siempre lo digo hasta en mis clases, si acabó el ponerse de nombre o de usuario, la bebecita, el negrito 005, eso no. No, eso pasa. Ojo, que levante la mano aquí, ¿quién ha tenido un nombre en sus redes sociales en algún momento que no es su nombre real? Hay que ser sincero, hay un punto de su vida que eso es una etapa que uno debe de quemar. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ustedes empiezan a buscar una oportunidad laboral, eso se acaba. Cuando yo veo un estudiante que me dice, sí, miren mi perfil y que yo le veo ese nombre de usuario, o le veo una foto en LinkedIn, porque hay redes sociales que sí lo aceptan, una foto con un agafe y uno lente y así de qué. Señores, estamos en un perfil profesional. No es que ustedes se van a tomar una foto ensacado y todo con una corbata hasta aquí, no. Pero tienen que tomarse una foto de perfil adecuado, porque ustedes están vendiendo como profesionales y ahí es donde está la importancia de ustedes saberse vender, porque sabemos mucho promocionar a otros, pero no a nosotros. Y ahí hay un punto importante. Igual también la foto de portada, que ahorita van a ver el perfil más adelante, esa foto de portada, cuando no la tienen colocada, cuando no saben su nombre, cuando no tienen las experiencias laborales colocadas, ahí hay un punto importante a tomar en cuenta. Gracias. 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 ¿Cómo me va a manejar equipos? ¿Cómo me va a manejar el equipo correctamente? ¿Es lo suficientemente maduro? Entonces aquí es donde entra la parte de hacer un test adicional y aquí es donde ustedes tienen que cuidarse. También está la parte de estrategias dentro del sector que ustedes pueden implementar. Hay muchas personas que piensan que aquí voy a entrar en materia en lo que le mencionaba ahorita de siempre debo de publicar para tener mi perfil. Recuerden que en LinkedIn ustedes le dan, recomiendan. Aquellos que tienen perfiles deben de saber que si usted le da me gusta a un perfil o recomienda que así se llama en LinkedIn, a su compañero al que le sigue le sale que usted le dio me gusta a la publicación de la otra persona sin usted seguirlo. Aquí empieza de una vez otras personas a ver su perfil, a posicionarse que ni siquiera saben de usted que ni le siguen, sino que yo que le sigo a usted le di un me gusta a su publicación y a todos mis usuarios le salen porque salen muchas veces a que yo le di me gusta. Y ahí es donde está la clave de poder posicionarnos sin ni siquiera tener que publicar porque aquí yo solamente estoy dando un me gusta para que puedan entenderme porque aquí en LinkedIn ustedes van a ver que dice recomendar. Eso al final es un me gusta. Entonces ahí está la importancia de que no debo de publicar pero sí empezar a generar interacción justamente con el sector. Si soy de multimedia que aquí veo una carrera que ahorita vamos a hacer un ejercicio de contenido real para las carreras que dan aquí. Si aquí por ejemplo está la de multimedia que es la que más me hablan en una PEC. ¿Qué es lo que ustedes buscan? Son sectores de esa área de las asignaturas que le dan aquí en esa carrera. Si esa asignatura que le dan y ustedes están interesados ¿por qué no siguen personas de ese sector? Si están buscando trabajo ¿por qué no siguen personas que están reclutando? Empresas, gerentes, directores de gestión humana. Pero entonces empezamos a seguir a todos nuestros compañeros del aula. Yo los adoro todos siempre cada vez que estudian con usted porque pasan el día entero con usted. Aquí hay clase de lunes a viernes ¿no? Entonces es, yo lo veo diario. Usted para más aquí que en su casa. Usted lo adora. Eso no quiere decir que usted no lo quiera, que no sea su compañero. Pero usted anda en otro objetivo. Usted puede tener esos amigos en Instagram, en Facebook, pueden cherchar un poco por allí. Pero en LinkedIn usted tiene un objetivo que es conocer otras personas. Es verificar a quién del sector me puede dar a mí un premio. Señores, ustedes no se pueden imaginar cuántas personas me han recomendado a mí que yo no tengo ni idea de quién lo hace. Solamente ahí me llaman, mire que te recomendaron de tal sitio. Y yo, pero ¿y por qué? Cuando le pregunto a esa persona, porque también debemos indagar a ver qué hacemos bien para reforzarlo. Bien, y en qué sector nosotros nos estamos desenvolviendo mejor para también plasmarlo aquí en el perfil. Muchas veces nos apasiona una cosa, pero somos excelente en otra. Pero que también nos gusta. Entonces, ¿cómo hacemos esa mezcla? Porque la que le gusta a usted, pero la otra que es excelente, lo están notando las personas de afuera. Y si a ambos les gusta, ¿cómo usted hace la mezcla para poder venderlo aquí en LinkedIn? Ahí tiene que conocerse. Por tanto, ahí usted le puede preguntar a sus compañeros, a esa persona que le recomendó, le puede decir, ¿por qué me recomendaste? ¿Qué entiendes tú por el cual yo estoy preparada para que tú me recomiendes o preparado para que tú me recomiendes? Porque muchas veces no nos damos cuenta en qué somos buenos, y más cuando vamos subiendo, cuando vamos estudiando, cuando vamos viendo tantos temas diferentes. Y aquí está la clave de ustedes aprender a conocerse a nivel profesional en esta edad que tiene, que es en la cual lo van subiendo. La siguiente es la publicación en contenido. Esto se lo voy a explicar más adelante con algunos ejemplos. Ok. Aquí entra en materia cómo yo voy a optimizar bien mi perfil. Lo primero es, como les mencionaba ahorita, yo voy a colocar una foto de perfil. Usted no tiene, porque es una de las excusas que más me ponen. No que todavía no tenga una foto profesional. Recuerde que no es ensacado, no es encorbatado. Usted puede planchar una camisa en su casa, puede ponerse una camisa, puede en una pared de su casa que sea blanca. Siempre tenemos una pared blanca, cremita, de un color neutro, en un ladito. Usted lo puede poner, no la tiene, compre una cartulina de esas que son un poco más grandes, la pone de fondo, la pega con uno tape y, ojo, le estoy diciendo una cartulina. Aquí no hay una gran inversión para usted tomarse una foto, porque yo entiendo que hay un gasto cuando nos tomamos esa foto altamente profesional, que tenemos que ir a un estudio. Ustedes agarran, pueden poner esa cartulina de fondo, pueden ponerse alante, se toman una foto. Y mayormente aquellos que graban video, ¿quiénes graban video aquí en otras redes sociales? En cualquiera, ya sea TikTok, Instagram. Ok, mayormente esas personas que graban siempre tienen un aro de luz. Entonces use ese aro de luz. Si tienen que quitar, señores, miren, tienen que ir más allá, porque es que, y le menciono esto, porque una de las excusas que siempre me dan es que no tengo los recursos. Usted puede buscar uno de esos zócalos o de esa parte de esa lámpara que tiene en su casa, le pone un bombillo y le quita una de la base para que lo pueda usar y usted no está comprando nada. Usted está usando los recursos de su casa. En caso de que donde tenga la pared blanca o donde se vaya a tomar la foto, sea muy oscuro. Y además, recuerde que hay tantas herramientas y plataformas con filtros, que nos ponen unos filtros fabulosos, porque le quitan todo. Entonces, úselo, si no es que no sabe editar tampoco una foto, o siempre conocemos a alguien que nos puede hacer ese favor, de por lo menos, mira, ponerle un poquito más de luz a la foto, utilicen, y aquí volvemos, utilizar las relaciones que tenemos directamente. Está la otra parte, que es el extracto. Qué difícil, si ha vuelto el nosotros describirnos. Cuando usted le pregunte, descríbete. Ay, Dios mío. Ahí es verdad. Y ahí entra la parte de promocionamos a otros y no nos sabemos promocionar a nosotros. Porque cuando una comida nos gusta en un restaurante, wow, qué buena estuvo esa comida, mira, tú puedes ir a ese restaurante. Y a ustedes, ¿para cuándo? Cuando le preguntan quién soy yo. ¿Cómo profesionalmente me describo? Y ojo, aunque usted no se haya graduado, usted va camino a ser un profesional. Y ahí es donde usted cambia el chip. Porque si usted no lo plasme, y todo esto, ahorita se van a dar cuenta por qué les menciono esto y qué tiene que ver con el perfil de LinkedIn. Porque si ustedes no saben describirse, hay un apartado que se llama extracto, a algunos les sale que se llama acerca de. Donde en unas pocas líneas o pocos párrafos, no más de tres, cortos, que cada párrafo no pasen de tres o de cuatro líneas, ustedes van a tener que describirse. Y ahí viene la parte difícil, cómo yo me vendo, cómo yo me describo. Porque muchas veces a nivel personal ni nosotros mismos sabemos cuáles son nuestros fuertes. Y ahí vienen ustedes preguntarle a su compañero, a sus familiares, ¿qué tú notas más de mí? Aunque sea a nivel personal. Pero eso le abre la mente a ustedes de saber conocerse y empezar a redactar. Y más ahorita, que cada uno vamos a redactar lo que es un extracto, con un tiempo limitado, para que les ayude una parte a la creatividad y a ustedes identificar si se conocen o no. Está la parte de experiencias. Entonces, en ocasiones veo algunos perfiles que me mencionan, bueno, yo he sido tal puesto y listo, en tal empresa. Ni me etiquetan la empresa, ni me ponen qué hacían en esa empresa. Recuerden que lo de Recursos Humanos entran y no le hablan, le hablan cuando su perfil le interesa. Y si es así, ¿por qué usted no pone lo que hizo ahí? Ah, que no tengo experiencia laboral. Y los trabajos que has hecho a tus amigos, a tus familiares, que les encanta que le hagamos unos trabajos gratis. Y más cuando son diseñadores, aquí en la parte de multimedia, mira la cara allí. Eso le llegó en el alma a él. Es verdad, y se lo digo por experiencia propia, señores. Y se lo estoy diciendo, aquí voy a decir todo lo que me ha pasado en base a mí. Porque sé que ustedes también. Y no es solamente con diseño gráfico. Pueden ser en lo que sea. Puede ser que somos buenos vendedores y ellos venden y quieren que le ayudemos. Y eso es normal que le pidan ayuda. Porque son sus familiares, son sus amigos. Ahora bien, ¿cómo que ustedes le sacan provecho? Muchas veces, y que aquí es algo erróneo. Quieren sacarle provecho a un amigo a nivel monetario. ¿Y si ese amigo no tiene? Bueno, mira, ayúdame dándome un testimonio de lo que yo te hice. Le está pagando. ¿Ustedes cuánto vale un testimonio? ¿Quiénes aquí han comprado en Amazon a nivel digital? Algo. ¿Qué es lo primero que miramos? Si es el producto que buscamos. Lo segundo, el precio. A ver si el presupuesto no da. Y lo tercero, para generar la compra, es las opiniones. Entonces, si las opiniones valen, quiere decir que su amigo, su familiar, le está dando algo valioso. Lo que pasa es que si usted no se lo pide, no se lo van a dar. Entonces, siempre miramos los beneficios a nivel monetario. Y no siempre son a nivel monetario. Usted tiene que pensar en qué me va a beneficiar esto. Ah, ok, me va a ayudar. Yo no tengo experiencia laboral. Yo le voy a hacer eso a ese familiar. Pero yo le voy a dejar claro que eso yo lo voy a utilizar para mis portafolios. Sea cual sea la carrera suya. ¿De acuerdo? Si usted fuera de aquí, le va a empezar a gustar la contabilidad. Si aquí estudian la parte de informática, que vi muchas carreras de eso. De videojuegos, que vi una carrera nueva también. Eso es algo que está muy en su apogeo ahora mismo. Que si usted se pone a indagar y a buscar, se va a emocionar mucho. Porque lo primero que va a ver es que los sueldos de esa persona son extremadamente por encima de los 100 mil pesos. Cuando están bien preparados. ¿Y quién aquí no quiere ganar 100 mil pesos en adelante mensual? ¿De acuerdo? Y más como están las cosas ahora mismo, que todo está subiendo. Todo el mundo también quiere un sueldo bueno. Entonces empieza a indagar usted en perfiles de LinkedIn. Le dicen de todo. Y aquí empieza la parte que era donde quería llegar. ¿Por qué no siguen personas y no tienen su perfil en LinkedIn y siguen personas de su sector? ¿Cómo ustedes se van a enterar? ¿Cuáles son los sueldos? ¿Cuáles son las áreas dentro de esa carrera que más están vendiendo, que más están posicionadas? Si yo no busco a nadie. Si no indago. Y aquí es donde cometemos uno de los errores y se lo dice alguien que también lo cometió. Porque igual yo fui estudiante. Y sigo siendo estudiante. A pesar de estar donde estoy, yo sigo siendo estudiante, señores. Y más en este mundo digital, donde en estos días, por ejemplo, cambiaron las medidas de Instagram para muchos perfiles. Todos los días está cambiando algo. Por tanto, todos los días ustedes van a aprender y especialmente a conocer más personas en estos perfiles. Igual la educación. No me etiquetan a la universidad, a la institución. El ITLAS tiene su página de LinkedIn. ¿Por qué no lo etiquetan? Entonces, ahí es donde está la clave. Si pueden ponerme, por favor, allá arriba en la parte del LinkedIn, para que ustedes vean cómo yo solamente con poner ITLAS en LinkedIn, en la parte de ITLAS, ahí inmediatamente me salen todo el que lo tiene etiquetado. Y ahí es donde está el punto clave de posicionamiento de lo que me ayuda LinkedIn, que yo no tengo que pagar publicidad como las otras redes sociales, no tengo que hacer nada. Es el primero que sale en Google cuando busco, que ahorita también lo van a ver, y no lo utilizamos. O sea, ahí van a verificar como yo con solamente poner ITLAS todo lo que me sale. Y no puse a nadie, no puse el nombre de nadie. O sea, vamos a esperar que me lo puedan colocar. Hay algo que quiero que tomen en cuenta. En ocasiones, las instituciones educativas que no tienen un perfil, no la queremos colocar. Pero con usted colocarle el nombre por fuera, subir la certificación. Porque ahorita también van a ver, si le dan un certificado, si le dan un diploma, uno de los beneficios de LinkedIn es que le permite colocar ese documento allí, en esa parte educativa. Y adivinen que ese documento sale en internet. Y ahí es donde la parte de recursos humanos lo puede validar. Si pueden ver aquí, está la parte de que yo solamente coloqué el ITLA, que es la institución. Pero miren todas las personas debajo. Si puedes bajar, por favor. Miren todas las personas debajo que van saliendo. Dale un poco para arriba a las personas. Dale ahí donde dice ver todos los resultados de empresa. Si ustedes ven, perdón, arriba donde dice ver los resultados de personas. Miren todas las personas que tienen ahí. Con solamente etiquetar, la persona no lo tiene en el nombre. Solo colocaron que están estudiando aquí o que trabajan aquí. Y han colocado o etiquetado esta institución. Y si otra persona de alguien de gestión humana empieza a buscar. Vamos a suponer que está buscando otro perfil. Que no es ese, pero tiene otra vacante. Y resulta que buscando uno encontró su perfil que es de otra vacante que tiene. Ven como nosotros podemos engañar para que nos, engañar en buen sentido, eh. Para que nos encuentren. Entonces, etiqueten a las instituciones educativas. Etiqueten a las empresas para las cuales han trabajado. Especialmente las pasantías. Que a veces me dicen es que no tengo experiencia. Y aquí vuelvo con la parte de si usted le trabajó de freelance. Si le trabajó a un familiar, a un amigo. Si hizo una pasantía. Ojo con esto. Cuando no tengo experiencia, puedes volver a la presentación. Cuando no tengo experiencia laboral. Yo la creo. Porque si no, me voy a sumar al montón que dice que tiene. O el LinkedIn vacío. O menciona. Bueno, es que aquí no me dan oportunidad laboral. Porque estudio, estudio, estudio. Pero no me dan oportunidad porque quieren que yo tenga cinco años de experiencia. Yo soy una de las primeras que no miro que tenga cinco años de experiencia. Pero mido más la actitud. Lo que ha estudiado. Y la disposición que tiene. Pero si ustedes lo que le esté estancando es el que no tienen experiencia. Empiece a crearla. Empiece a trabajarle ese familiar. Principalmente los que están en multimedia. Que muchísimos siempre necesitan diseño. Créame esto. Créame lo otro. Busquen la forma que dentro de la carrera que están estudiando. Puedan crear lo que es una experiencia. Eso es lo que quieren. Perfecto. Yo voy a saltar esa roca. Eso es lo que ustedes quieren. Eso yo le voy a dar y lo voy a buscar. Y le puedo asegurar que no le están pidiendo cinco años o siete años de experiencia. Solo muchas veces le piden hasta seis meses, tres meses. Para ver que ustedes obtuvieron la experiencia de trabajar con un equipo diferente a su personalidad. Y aquí entra la parte de la actitud. Por eso es que ahorita van a verificar como gestores de recursos humanos. Lo primero que toman en cuenta es la parte de cuando ustedes describen. Ponen, bueno esta fue mi posición. Yo describo lo que hice dentro de ella. Porque necesitan conocer. Entonces, entra también la parte de personalizar la URL. Miren, le voy a dar un truco que va más allá de marketing digital. Google no lee números. No lee imágenes. Hay formas específicas para ustedes posicionar. Si no entren a la parte de imágenes de Google para que ustedes vean como todas están enlazadas. Si usted le da click, le va a llevar a una página web. Siempre va a estar enlazada. No está la foto o la imagen. No está ahí porque sí. Los números no lo lee. Por tanto, cuando usted entra al perfil de LinkedIn, desde el computador, usted va a ver en la parte superior derecha que dice editar URL. Bórrele esos números y coloque su nombre. Y se va a acordar de mí porque ahora van a verificar como yo solamente con poner mi nombre en Chrome, puedes poner, por favor, la parte de Google, de la búsqueda. Van a ver con solo con colocar mi nombre. Ojo, que la computadora que lo coloque fue ahí arriba y es primera vez, entiendo yo, que es primera vez que buscan mi nombre. Y ustedes van a ver lo que salió allí con solo yo colocar mi primer nombre y mi primer apellido, no más. Mientras él lo pone, voy a conversar un poquito acerca de conocimiento y aptitudes. Y ahí entra lo que le decía ahorita de amigos. Que le mencioné que todos los ejemplos que le iba a poner, ahorita se van a dar cuenta por qué. Hay una parte de LinkedIn que se llama conocimientos y aptitudes, es decir, en que yo soy bueno. Ahora, hay una parte que me beneficia que yo puedo colocar a otros a que validen esas aptitudes. Es verdad. Y ahí entra la parte de yo me voy a ganar esa credibilidad. Miren aquí como yo pude colocar mi nombre, lo primero que sale es el LinkedIn. Y le puedo decir, yo tengo una estrategia por fase que lo mismo ahora mismo es posicionarme primero en Instagram para luego yo partir esta plataforma. Pero yo no dejo esa plataforma sin generar interacción. Y miren aquí como solamente por tener el nombre adecuado, los nombres que quiero colocar arriba, la descripción, la experiencia laboral que quiero, como inmediatamente sale en primera instancia. Y eso pasa cada vez que ustedes se buscan. Si no, pruébense. Si tienen el perfil de LinkedIn bien. Va a salir de primero. Y eso le sale a cualquier persona que lo busque. No es a usted. Porque ahorita dicen, bueno, es que lo tengo en la cookie, ya mi nombre, lo lee. No. Ahí arriba me buscaron por primera vez. Y miren aquí como apareció. Si le das un poco para abajo. Miren como empiezan a aparecer mis perfiles. Una participación que tuve en un podcast de alguien más. El podcast de la agencia directamente. Y aquí viene hasta una certificación que subió la universidad a su página web cuando finalice el máster de marketing digital. Como sale el documento. Entonces, ven como cada cosa lo puede leer. Y como yo, con solo tener el perfil, mi nombre puede salir. Y si usted tiene un nombre común. Y usted tiene las cosas bien optimizadas. Bien posicionadas. Y el otro no. Porque vamos a suponer que usted se llame María. Hay muchas personas aquí que se llaman María en el país. ¿Cómo yo me diferencio de todas esas Marías? Ahí está la clave. Y Pedro y José. Son nombres comunes de nuestro país. La clave está en ustedes. Cómo yo me diferencio. Y cómo yo salgo primero de esas personas cuando me van a buscar. Importancia de la optimización de LinkedIn. Ahí ustedes lo pudieron ver en el ejemplo que le di. Porque ahorita les voy a mostrar mi perfil para que ustedes vean cómo adecuadamente lo pueden colocar. Si puedes volver por favor a la parte de Chrome. De la parte de LinkedIn. De la parte de LinkedIn. Para que puedan ver y le das a ver mi perfil. Donde te mencioné ahorita. Para que puedan ver cómo un perfil se optimiza correctamente. ¿De acuerdo? Aquí lo principal es esa foto de perfil. Le puedes dar arriba donde dice yo en el menú de la parte superior. Y luego a ver perfil y ahí está. Miren aquí. Lo primero que yo tengo es. Yo quiero que me conozcan por ser CEO de mi agencia. Pero a la agencia se llama Ideatic. ¿Qué yo hago? Yo le agrego marketing digital al lado. Porque es que yo me dedico a ese sector. Y ese nombre que ustedes ven ahí, aunque no lo crean. Ese nombre, el posicionamiento lo lee. Independientemente de que sea un nombre que ustedes tienen colocado allí. Igual, si ustedes ven. Le puedes dejar un poquito más para arriba. A veces me dicen. Bueno, es que yo no tengo nada de portada. Señores, yo pongo en Google. Yo no soy diseñadora. Ni me gusta diseñar. Le estoy confesando algo aquí por primera vez. No me gusta diseñar. Ahora. Yo lo corrijo. Yo lo puedo corregir. Yo tengo un equipo de diseño. El cual ya ahí. Yo tengo una parte crítica. Que lo he adquirido por la experiencia. Ahora bien. Yo no quería tener un diseño ahí. ¿Qué yo hice? Yo puse. Plantilla en Canvas. Para portada de LinkedIn. El primer enlace que sale es eso. ¿Qué yo hice? Yo empecé a cambiar colores. Le puse el color. La frase que yo quería. La foto de fondo que yo quería. Pero eso estaba ahí prediseñado. En caso de que usted no sepa diseñar. Y cuando lo descarga. Aquí simplemente tengo que ponerlo. Un truco para ustedes arreglar todo. Cuando lleguen acá. Si vayan a optimizar ese perfil. El lapicito que ustedes ven ahí. Miren donde lo ven en muchos lugares. Ese lapicito. Es la clave para ustedes arreglar todo. Desde que le dan ahí. Le dan para cambiar el nombre. Para cambiar lo que usted quiere que salga adelante. Porque también podemos manejar. Hasta que universidad. Yo quiero que salga adelante. Miren por ejemplo. Miren el ejemplo ahí. Yo la puedo optimizar. La puedo cambiar. La puedo ajustar en la misma plataforma. Si puedes ir afuera por favor. Puedes bajar un poco. Puedes bajar. Miren la parte de la cerca de. Es lo primero que leen. Luego de ver su nombre. Y a lo que usted se dedica. Entonces. Ahí entra la parte importante. No es que tienen que hacer un listing. Que ustedes hagan dos párrafos. Algo corto. Porque lo demás. Lo van a decir su experiencia. La que coloquen. Los estudios que han colocado. En caso de no tener experiencia. Puedes bajar un poco. Aquí entra la parte de la experiencia. ¿Qué pasa con esto? Miren aquí. Yo en ningún momento dejo nada vacío. Por menos que sea. Ahora. Mis funciones dentro de la agencia. Son muchas. ¿Qué yo hago? Yo lo limito a lo que yo quiero que sepan de mí. Ese es otro punto que a veces dicen. Bueno. Es que no quiero publicar muchas cosas de mí. Recuerden que en las redes sociales. Ustedes deciden que el otro ve. Que el otro sabe de usted. Entonces. Aquí es. Yo delimitar. ¿Cuáles son las funciones que yo hacía? Que me van a ayudar a lo que yo quiero lograr ahora. Hay personas que veo. Que tienen experiencia de 12, 15 años. Y están poniendo su primer trabajo. Que no le ayuden nada a lo que quieren lograr ahora. Ahora. Si me ayudan algo. Yo lo puedo dejar. Si no. Yo no puedo tener 20 experiencias laborales en LinkedIn. ¿Por qué? Si no me están ayudando al sector que quiero posicionarme ahora. Vamos a suponer que usted aquí está estudiando informática. Y yo quiero posicionarme ahí. Y usted. Y trabajo de servicio al cliente. Que ojo. Que no tiene nada malo. Eso nos ayuda a la parte personal. Pero en qué le está ayudando en la parte de informática. No le está ayudando en nada. Entonces. Aquí tenemos que saber. Qué es lo que yo quiero que vean. ¿Por qué? Porque si ustedes ven. Él tiene que bajar y mostrar. Mostrar todas las experiencias. Pero la que yo coloco aquí. Son las que yo quiero que vean primero. Aunque me lo arregla cronológicamente. Es decir. Si ustedes ven. Está por fecha. Que el mismo LinkedIn lo arregla. Por eso yo no coloco todas las experiencias. Yo coloco ahí la que yo quiero que vean primero. De acuerdo. Entonces. No pueden poner. Si ven. Solamente se ven como cuatro. Si mal no recuerdo. Cuatro o cinco. Exacto. Luego de ahí. Inmediatamente. Tiene que darle a ver todas. Y muchas veces. Las personas de recursos humanos. No le dan a ver todas. Pasan de una vez. A la parte de estudios. Si puedes bajar. Ah. Exacto. Puedes darle para atrás. Pasan a la parte de estudios. Pero si ven. Yo he etiquetado. Y he colocado. La certificación. La que yo quiero que vean. Aquí en esta parte. Aquí tuve suerte. Porque todas las universidades. En las cuales he estudiado. Tienen su perfil de LinkedIn. Porque si no lo tienen. No lo pueden etiquetar. Pero muchas veces. Lo que hacemos. Es que ponemos el nombre. Es decir. Escrito. Cuando le damos al lápiz. O a crear alguna experiencia. O alguna educación. Que es en ese mismo más. Que está ahí. Cuando usted le da ahí. Simplemente es llenar un formulario. Es decir. No se encuentren difícil. Arreglar su perfil. Porque usted sabe la posición que tuvo. O sabe la carrera que está estudiando. Sabe lo que ha aprendido. En esa carrera. Y sabe cuando inició. Y si sigue estudiando. Simplemente es dejar la actualidad. Y listo. No dejarle fecha de finalización. Entonces. Vuelvo y repito. El truco de ustedes. Arreglar su perfil. Está siempre. En darle al lápizito que está ahí. No más. Porque ahí empieza a arreglarse. Todo lo que ustedes quieren editar. Si le puede estar un poco para arriba. Para enseñarles. Donde pueden editar la URL. Ya al principio. Miren allá arriba. Donde dice. En la parte superior derecha. Dice editar URL. Y perfil público. Inmediatamente. Ustedes le dan a editar URL. Miren aquí. Donde le colocan. Vuelvo y repito. El lápizito. Cuando yo le doy ahí. Yo simplemente tengo que arrastrar el cursor. Ahí ya yo lo tengo personalizado. Con el nombre que quiero que salga. Pero solamente tengo que darle al lápiz. Y empezar a quitar los números. Porque si ustedes prueban. Aquellos que ya tienen su perfil. Lo que lo van a hacer. Si prueban. Esos números que están ahí. Ustedes se lo pueden quitar. Porque siempre lo va a traer por default. Porque si no. No le va a leer ese perfil que está ahí. Porque Google no lee números. Ni ningún navegador. Dije Google. Porque es el que más utilizamos. Puedes ir un poco para abajo. Más para abajo. Puedes bajar a la parte de aptitudes por favor. Dale para arriba que lo pasaste un poco. Ahí está bien. Ahí está bien. Si ustedes ven la parte de conocimientos y aptitudes. Yo coloco ahí. Siempre se van a ver tres. El cual yo la puedo piñar. Hay una forma de ustedes piñar. Lo que yo quiero que sean esas tres que salgan. Si su objetivo es que le validen esas aptitudes. Ustedes simplemente se lo pueden mandar a sus amigos. Ahí entra también el pago de sus amigos. De todos los favores de trabajito gratis que usted le ha hecho. Porque déjenme decirle. Ese cliché que ustedes escuchan por ahí. De favor con favor se paga. No es mentira. De una forma u otra. Todos los favores que usted hace. De alguna forma cuando son agradecidos. Usted tiene una retribución. Entonces aquí inmediatamente usted se lo puede mandar a sus compañeros. De clase principalmente. A sus amigos que le han conocido. Trabajando esa actitud. Que le validen aquí que sí que es cierto. ¿Qué hago yo cuando entro a un perfil? Principalmente yo que entro a la parte también de reclutar personal para la agencia. Yo miro cuantas validaciones ha tenido. Obviamente esto es para yo tomarlo en cuenta. Porque es cierto que a veces ese no es nuestro objetivo. El que nos valide. Sino otras cosas. Otras experiencias. Pero si usted no tiene mucha experiencia. Esas aptitudes le va a ayudar. Porque no tiene experiencia. Pero si hay mucha gente que lo conoce. Y me está diciendo que lo que está colocando ahí. Es real. Y le va a funcionar. Y esa persona sabe. Y ahí usted empieza a trabajar la mente de aquella persona de recurso humano. Que dice que tiene que siempre tener experiencia. Entonces ahí ustedes van a aprender que con el perfil de LinkedIn. Soy nosotros mismos que nos estamos denigrando por así decirlo. De decir no es que yo no tengo la experiencia. Yo no voy a aplicar. Ustedes sabían que lo primero que nos saboteamos somos nosotros. Recurso humano. Que usted le puede decir. No pero usted no aplicó a la vacante porque dijo que no. Ahora. No confundan que ahorita van a ver. No confundan el estar aplicando para vacantes donde su perfil no tiene nada que ver. Ni siquiera en estudios. No estoy hablando de experiencias. Ni siquiera en un curso que usted hizo corto. Tengo muchas personas que me aplica para la parte de marketing digital. Porque entiende que el community manager o creador de contenido es un poco de chatear. De ven subo una foto. De ven publico algo. Y mi equipo que está aquí le puede decir todo lo que tiene que hacer en un día. Que no es fácil. De acuerdo. Cuando se da la realidad. Entonces cuando yo veo ese currículum. Que es servicio al cliente. Que ha sido seguridad. Que perfecto. Esa persona ha crecido en un sector. Y hay que validarlo. Pero yo estoy buscando creadores de contenido. Y ahí es donde empiezo ustedes a perder el tiempo. Aplicando en un lugar donde no le van a tomar en cuenta. Donde quizás más adelante el reclutador le puede tomar en cuenta. Porque me ha pasado para otras áreas ya administrativas. Y muchas veces dicen. Bueno, es que ese perfil yo ni sé dónde está. Porque yo lo decliné. Aprendan a tener primero un perfil bien optimizado. Porque este perfil de LinkedIn ustedes lo pueden descargar. Para que así no tengan que redactar otra vez esa información. Entonces eso es uno de los plus. Que nos da el tener ese perfil de LinkedIn adecuado. Porque lo descargamos y ya no tenemos que copiar otra vez. Y a quien le gusta estar redactando cinco veces lo mismo. A nadie. Y principalmente a ustedes los jóvenes que van subiendo. No le gusta decir la cosa dos veces, tres veces. Hacer la cosa otra vez, una y otra vez. Entonces ese es un truco de que lo pueden descargar. Y luego lo pueden diseñar un poco bonito. Si les soy realista, cuando voy a los perfiles de LinkedIn. Una de las cosas que más veo es la foto de perfil. La descripción y los estudios. Porque soy muy de déjame ver si se ha preparado. Aunque sea con un curso. Porque cuando se ha preparado usted ve la disposición. Cuando ha hecho pasantía, usted ve bueno. No tiene una experiencia como tal. Pero veo que tiene los estudios. Veo que tiene una pasantía. Y ahí inmediatamente yo contacto a la persona. Si usted ve, yo no me puse a leer ese perfil completo. Yo no empecé a mirar. Déjame ver todo lo que hace ahí adentro. Porque ojo, eso soy yo. Pero hay muchas personas de recursos humanos que sí ven esas funciones que ustedes le están colocando allí. Si puede volverle a la presentación, por favor. Aquí viene la parte de somos muy buenos, recomendando y promocionando a otros. Por una buena experiencia que tuvimos. O porque conocemos a esa persona. Y vuelvo y les repito lo que les dije ahorita. ¿Y nosotros para cuándo? Cuando vemos a una persona al lado que nos dice. Bueno, es que necesito a alguien que trabaje diseño. Que trabaje informática. Dígame otra carrera de aquí que no haya mencionado. Por ejemplo, algo que tenga que ver con eso. ¿Y ustedes son los primeros que no se dicen, ven, yo lo puedo hacer? ¿Ustedes sabían? ¿Y por qué no lo hacen? Por la inseguridad de si yo lo puedo hacer. De si yo estoy preparado. Entonces, si ven, todo tiene que ver con este perfil que ustedes están creando aquí. Porque dejan de colocar cosas que saben. Conocimientos que tienen. Aptitudes que tienen. Por su inseguridad que está adentro. Que es normal. Porque cuando somos estudiantes, para eso estamos estudiando. Para profesionalizarnos. Para decir, bueno, si yo puedo hacerlo. Pero cuando estamos empezando, somos el mejor de la clase. Y somos el primero que decimos. Bueno, es que yo no lo sé hacer. No estoy seguro de si lo hago. Usted aunque no sepa. Usted empieza a leer. Empieza a indagar. Y láncese. Porque lo único que puede hacer es. En buen dominicano. Darse un buen estrellón. Entonces, usted agarra. Se para. Se sacude. Y vuelve. Pero si no lo intentó. Se le queda con esa incertidumbre. De bueno, no apliqué esa vacante. Y mira, mi perfil encajaba. Y se queda como una semana con eso ahí. De que no aplicó. Y que la vacante era perfecta por usted. Pero no aplicó. Porque tenía dos funciones. Que no eran para usted. Usted tiene que validar. Porque era lo que mencioné ahorita. Déjame ver si esa vacante aplica. Pero si hay diez funciones. Y usted cumple con ocho. Envíelo. Porque hay una balanza. Una cosa es. Bueno, yo aplico. Son quince. Yo aplico con tres nada más. Ahí la balanza no funciona. Porque va muy deslineada. Ahora, si de esas quince. Yo tengo doce. Tengo diez. Yo lo voy a mandar. Porque entonces ustedes están autosaboteando. Principalmente para aplicar en LinkedIn. Si puedes, por favor, volver a LinkedIn. Que ahora recordé mostrarle algo de cómo ustedes buscan empleo. O empleos que están disponibles justamente desde su sector. Desde el que ustedes quieren encontrar. Si puedes volver, por favor, a LinkedIn. LinkedIn. Puede estar en la parte de empleo que dice arriba. Aquí es donde ustedes lo pueden hacer. Ahora. Beneficio de LinkedIn. Me da recomendaciones. Por eso es que viene la parte de la optimización correcta. Cuando yo coloco mi experiencia, mis aptitudes, mis estudios. Empiezo a darle me gusta a publicaciones de otras personas. Empieza de una vez LinkedIn a recomendarme. Aunque yo también puedo buscar. Porque miren los filtros arriba donde yo puedo buscar. Pero todo esto de aquí me lo está mostrando a mí acorde a mi perfil. Y a veces hay vacantes que usted ni siquiera se entera y puede enterarse por ahí. Entonces, aprendan a buscar esa parte de trabajo que va conmigo directamente. Gracias. Puede volver a la presentación. Ahora vamos a hacer un ejercicio que van a tener solo cinco minutos. Lo pueden escribir en el celular. No hay excusa de no tengo donde no anotar. Yo sé que todos siempre tienen un celular. Entonces, pueden ir a hacer un ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Cinco minutos. Déjenme ir a la parte para dejarlo en pantalla y que lo puedan leer. Tienen cinco minutos para crear un extracto de no más de dos párrafos. Dos párrafos de alguna tres o cuatro líneas. No más de cuatro líneas por párrafo. Donde van a colocar el acerca de ahí el extracto. ¿Qué es esto? Y los que están virtual también lo pueden hacer. ¿Qué es esto? Simplemente yo voy a describirme yo. Cómo yo quiero que me conozcan a nivel profesional. Y les voy a dar algunos tips. Deben de agregar lo que estoy estudiando. Lo que soy. No es que van a contar su historia a nivel personal. Pero sí la parte de mira, yo estoy estudiando esto. Lo que yo estoy haciendo. Lo que yo quiero funcionar. Y si tengo alguna experiencia previa, también la voy a colocar. Entonces, tienen cinco minutitos antes de nosotros terminar con esta parte. Gracias. 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 Yo siento que le dijeron el truco, el secreto antes de... Es cierto que voy a llamar a algunas personas. Ahora, eso le beneficia a ustedes. Porque tanto ahora como ahorita al final que pueden bien mostrármelo a aquellos que yo sé que son un poquito más tímidos en no hablar en público, me lo pueden mostrar porque recuerden que aquí yo les puedo corregir y les puedo decir, eso no está bien, porque para eso es la charla, para que puedan aprenderlo. Recuerden que un no está bien no es no lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Entonces es para yo mencionarle, no, mejor tú puedes poner esto, mejor puedes poner aquello, porque recuerden que ahí también ustedes se van a vender más y ese extracto es lo primero que los reclutadores están leyendo y las personas de su sector también. Así que no tengan miedo que eso es normal que al inicio no sepamos describirnos nosotros mismos. Y le queda un minuto, ¿eh? Para eso eran los cinco minutos y ahora les voy a explicar en un ratito por qué los cinco minutos. Gracias. Listo, chicos. Yo voy a ver quién va a participar, principalmente uno de ese grupo ahí, que todos están diciendo, no, yo no, no, yo no, y ahí se está matando a ver quién es que va a participar, así que se van decidiendo uno de ustedes quién va a participar. ¿Quién puede leerlo? Que sea un poquito que pierde el miedo, o me lo quieren decir ya al final, porque yo sé que al final, dale, vamos, sabía que te iban a elegir, ¿eh? Puedes darle el micrófono, Diagne, para que él pueda hablar. Aquellos que no quieran, bien al final pueden leérmela y ahí les puedo dar el soporte y ayudarles. O sea, es algo sobre mi persona, ¿cierto? Sí, claro, el extracto es sobre ti. Ok. Adrián, gracias. Ok. Soy un sinvergüenza, soy una persona muy extrovertida. Puedes pararte, puedes pararte. A ver, señores, se está describiendo. Presten atención y ahorita ustedes van a entender. Ok, ok. Soy un sinvergüenza, soy una persona muy extrovertida, me gusta convivir con las personas, soy muy sociable y me gusta mucho salir y conocerle más cosas y lugares. Ahí ustedes empezaron a conocerlo. Y por ahí es el primer punto. Lo logró, ¿verdad? Veo muchas personas que inmediatamente él empezó con, soy una persona un poco sinvergüenza, ¿no? Fue así que empezaste. Ah, ok. Él es muy sincero, él se conoce bien. Pero recuerden que nosotros estamos empezando a déjame yo conocerme y luego paso a la parte profesional y aquí era porque él dio en el punto, en cómo yo primero empiezo a describirme. Usted no va primero a empezar a describirse, valga la redundancia, a la parte profesional. Usted va a pensar en déjame ver cómo yo soy y después paso a déjame ver lo que he logrado, déjame ver lo que he estudiado y déjame ver lo que yo voy a lograr con esto. Ahora, sí es cierto que a nivel profesional hay que hacerle los cambios porque no le puede decir a un reclutador, ¿verdad? Que soy un sinvergüenza porque no lo va a contratar directamente. Esa sinceridad no llega a la parte profesional, pero él aprendió a conocerse y él sabe quién es. Y ahí es donde ustedes tienen que llegar y ese es el punto de hacerlo en cinco minutos porque nos forzan a nosotros a ver qué nosotros pensamos de nosotros mismos. Rápido, sin que nadie nos deje pensar mucho porque cuando ustedes están allí en una entrevista y le hacen, como ustedes, que siempre hacen esa pregunta, ¿cómo ustedes se figuran de aquí a cinco años y que siempre se quedan en blanco? Me dicen, ah, sí, deme un momento y empiezan a bajar la mirada y aquí empiezan los ademanes y no saben qué decir. Recuerden que esa pregunta y les voy a dar la clave, le hacen para ver cómo ustedes se proyectan, para ver qué ustedes piensan de ustedes mismos y si tienen metas trazadas. No es porque a ellos le interesa si usted, como muchos piensan, ah, porque si le digo que voy a por una empresa, van a pensar que yo me voy. Señoras, es para ver qué objetivos y qué metas ustedes tienen y si de verdad ustedes están proyectándose un futuro porque si se proyectan un futuro bueno, también pueden ser buenos dentro de la empresa. Entonces, voy a continuar con la presentación. Hay una persona. Ah, ok. Vamos, que tú puedes. Bueno, mi nombre es Starling Candelario. Soy estudiante de Litla. Mi área es la ciberseguridad. Me considero una persona muy aplicada, aunque a veces me cuesta adaptarme a entornos nuevos, pero en el momento que le cojo el piso, me desenvuelvo bastante bien. Eso que él mencionó ahí, gracias, no está mal. ¿Saben por qué? Los perfiles que estudian ciberseguridad son así como es él. Se adaptan cuando llegan, pero al principio son un poco tímidos y se lo digo porque he trabajado con ese sector, pero las personas, déjenme decirle acá, todo lo que yo he conocido son unos cerebritos. Entonces, cuando él dice que soy aplicado es porque él mismo se conoce. Las personas que estudian ciberseguridad siempre ustedes lo ven, que llegan así. Y después que toman el piso, se sueltan, porque son así, esas son mayormente su personalidad por el tipo de trabajo que hacen. Aquí. Ok, puede pasarle el micrófono, Diagne, por favor. Buenas. Sobre mí, Luis Andrés Ramírez es mi nombre y soy estudiante de la carrera. Puedes pararte, puedes pararte para que los demás exactos te puedan ver. Bueno, Luis Andrés Ramírez es mi nombre y soy estudiante de la carrera multimedia en el ITLA. Trabajo en la realización de diseños, ilustraciones y personajes. Asimismo, estoy capacitada en otras áreas como marketing, fotografía y edición de video. Siempre estoy dispuesta a aprender cosas nuevas. Me describo como una persona creativa, comprensiva, responsable y sobre todo respetuosa. Mi frase por excelencia es, respete para que los respeten. Aquí, denle un aplauso, porque se lo mereció. Ella dio en el punto de la parte personal, sigo ahora con la siguiente persona, ella dio en el punto de la parte que es profesional, porque ella se está vendiendo como una persona responsable. Si ustedes ven, ella está mencionando algunas actitudes, que es lo mismo que hacemos las preguntas en entrevistas. Ustedes han ido a una entrevista, empiecen a analizar, empiecen a pensar, déjame ver qué es lo que siempre me hacen. Y empiecen a escribirle su descripción. Ahora, ya terminó con una frase para impactar. Y ahí es donde nosotros vemos la diferencia de algunas personas que pueden ser creativas, que se conocen correctamente. Eso es un plus, porque no quiero que piensen que por eso declinan algunos perfiles, sino que eso es un plus que ven de que cuando tienen 20 y 30 currículum para una misma posición, yo subo algunos escalones. Porque también es ese punto, cómo mi perfil, pero cómo mi currículum también puede subir de esas 15 personas o 20 personas que están aplicando a la misma posición. Y ahí está uno de los puntos claves en donde ella empezó a mencionar sus actitudes, cómo ella se considera. Porque en LinkedIn, ok, yo puedo mencionar lo que yo estudio, pero también a nivel personal, cómo yo soy. Pero tienen que utilizar palabras como ella utilizó, yo soy responsable, yo hago esto, yo hago lo otro, pero ya con esas palabras más a nivel de profesional. ¿Alguien más? Ya detrás. Pueden pararse, por favor, cuando le pasen el micrófono para participar. Buenos días, mi nombre es Jeff Rodríguez, perteneco a la carrera de ciberseguridad. Soy una persona comprometida y organizada, profesionales, tengo la capacidad de trabajar en equipo y fomentar las amistades y otros valores que resuelven en las personas. Al igual, suelo adaptarme a nuevos desafíos con perseverancia y profesionalismo sin dificultades. Adquirí más experiencia para cumplir mis objetivos y metas a nivel profesional y disfrutar aquellos que he obtenido durante mis estudios. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Repítemelo, por favor. Jeffrey Rodríguez. Jeffrey, ¿qué tiempo tienes estudiando esa carrera que me mencionaste? Ok. Ahí se nota un poco la diferencia. ¿Has tenido experiencia laboral anteriormente? Ahí se nota cuando nosotros vamos adquiriendo experiencia principalmente por el desenvolvimiento de el presentarse. Y aquí entra el segundo punto que quería ver si alguien lo podía lograr aparte de esto. O sea, aparte de ser una persona un poco que no quiero mencionarlo, pero puedo saltar ese escalón de poder participar. De aquí mencionar también la parte a nivel de soy responsable de esas aptitudes. De allí también de la parte del desenvolvimiento y de aquí también a yo decir tal cual yo soy. Y ahí están los puntos que ustedes tienen que tomar en cuenta. Principalmente el que acaba de mencionar ese compañero, ese conocido de ustedes, del desenvolvimiento de cuando me hacen la entrevista. Porque ok, preparo mi perfil adecuadamente con los puntos que les estoy mencionando aquí, pero cuando yo vea la entrevista y si no me puedo vender tal cual yo optimicé bien el perfil, ahí es que está el punto de ustedes empezar a aprender a hablar de forma desenvolvida en ese aspecto. ¿De acuerdo? Entonces voy a seguir aquí, me falta aquí, ¿verdad? Ah, perfecto. Luego de aquí voy aquí adelante. El micrófono sí, Dani, se lo puedo pasar por favor. Puedes pararte igual. Soy Claudia Margarita Pérez Pérez, estudiante de término de la carrera de diseño industrial. Me considero una persona responsable, creativa, optimista y respetuosa. Cuento con experiencia en diseño de producto, trabajo en equipo y bajo presión. Poseo capacidades de generar ideas mediante necesidades y problemáticas y a la vez buscar la mejor manera de realizar los proyectos. Un punto. Poseo experiencia. ¿Y me menciono dónde? Señora, ya inmediatamente ella a mí me dice eso y me menciona algunas aptitudes. Yo la tomo en cuenta y veo si su perfil tiene los estudios adecuados. Inmediatamente yo la tomo en cuenta porque ella ya se supo vender. Y ahí está la diferencia de cuando ustedes saben venderse y cuando yo decido, como reclutadora como tal, como persona que va a entrevistar a nuevos talentos dentro de mi agencia, a quién yo puedo elegir. Porque yo trabajo en marketing digital y tengo, independientemente de ser digital, eso es un error que tenemos, piensan que no van a tener contacto con los clientes. Y sí lo tienen. Sí tienen contacto con personas. Y ahí es donde ustedes tienen que aprender a dar la clave. Y ojo, que si no lo tienen, simplemente es déjame yo ponerme a trabajar en eso. Voy aquí con la siguiente persona. Buenos días. Mi nombre es Angie Ramírez. Yo soy licenciada en Derecho. Actualmente soy encargada de residencia académica del Instituto Tecnológico de las Américas. Poseo 20 años de experiencia en el área bancaria. Soy una persona responsable, proactiva, disciplinada, apasionada en lo que hago. Amo el trabajo en equipo y soy muy organizada. Mi lema, no existe trabajo que no pueda realizar si me dispongo a hacerlo. Soy atleta de alto rendimiento, logrando representar a mi país en diferentes disciplinas, como selección nacional de boliche, baloncesto, voleibol, entre otros. Muchas gracias. Muy bien. Hay un punto que me gustó mucho, porque ella puede. 20 años de experiencia en tal cosa. Eso vale. Independientemente de que no sea, y aquí sí se puede utilizar. Vamos a suponer que ella no esté en el área bancaria, pero sus funciones, cuando ella la delimita, la puede escribir en esa experiencia laboral, en el perfil de LinkedIn, yo voy a saber qué aptitudes, qué actitudes también ella pudo desarrollar en esos 20 años de experiencia. ¿Puedes pasarle? ¿Puedes tomar el micrófono? Esto le puede servir mucho a los jóvenes, porque yo soy abogado, y soy atleta. Es decir, ustedes pueden ser en cualquier carrera que se desarrolle, pero cuando uno pone todo en lo que uno puede desenvolverse, le pueden llamar. Es decir, a mí me han llamado como atleta en diferentes empresas importantes. Eso me ha permitido trabajar en muchas cosas. Es decir, no solo en la carrera que me desarrollé, sino también en otras que me han permitido progresar bastante en mi vida. Pero tú ves cómo te describes, mencionas el logro que hiciste como atleta. Por eso es que le mencioné cómo es que ustedes, a qué sector quieren, qué es lo que quieren lograr. Ahí ella mencionó dónde trabaja, pero también otra cosa adicional como logro. Al ella mencionarlo, inmediatamente ahí ella le está diciendo al reclutador, a la persona que va, estas son las dos áreas que yo quiero estar. Y ahí también es donde está otra de las claves que ustedes tienen que lograr en esa descripción que tienen que hacer, porque yo sé que si no lo hicieron ahora, van a ir a sus casas a hacerla para que no engaveten este conocimiento que están adquiriendo hoy. Sí. Puedes ponerle el micrófono para que igual se quede grabado. Es para eso. Sí. Mi nombre es Dariel Díaz, estudiante de software en el ITLA. Me apasiona la música y conocer personas y culturas nuevas. Amante a la aventura y diestro al aire libre. Soy bueno a la hora de liderar un grupo de personas para tratar de elaborar un tema o un proyecto. He realizado mis proyectos pequeños en el área de programación. Algunos de esos proyectos los he realizado en el lenguaje de Python, y al igual que algunos otros, fue en el lenguaje de C-Chart. Tengo un título en Humanidades y Lenguas Modernas, en lo cual lo realicé en mis estudios secundarios. ¿Ven lo que él mencionó ahí, los nombres de los software con los cuales él trabaja? Ya las personas de su sector inmediatamente van a saber si es cierta la experiencia que ha adquirido. Y ahí empieza el punto también. Si ustedes ven, todo se trata de déjame yo saber venderme. Ahora, ¿cómo quieren buscar inspiración? Porque yo sé que a veces no somos redactores de contenido para saber cómo describirnos adecuadamente. Empiecen a buscar otros perfiles que están en LinkedIn de su mismo sector y vean cómo estos se describen, porque ahí ustedes pueden buscar inspiración para eso. Igual, aquí ya para ir terminando, ¿alguien más que quiera participar? Vamos aquí para finalizar y luego seguimos aquí para finalizar la presentación. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Briseño, un joven que le encanta convivir con otras personas y manejar el trabajo en equipo. Me considero como alguien aplicado y muy profesional. No importa qué tan difícil sea la tarea, lograré cumplirla exitosamente. Soy estudiante de mecatrónica desde hace dos cuatrimestres en el Instituto Tecnológico de las Américas. Me distingo por tener un buen desenlace en las clases y facilidad para aprender. A nivel laboral he trabajado como un pasante en una empresa de envíos en MRW en Venezuela, como cajero y registrador de los paquetes al entrar y salir de la sucursal. Actualmente me estoy elaborando como profesor de inglés desde hace un año, fruto de un curso de inglés intensivo de ocho meses. Él lo hizo muy bien, ¿eh? He realizado cursos relacionados con ciencia, en el cual me refiero especialmente, tengo una mención en radioafición, en el cual me encanta desenvolver mi tiempo libre. Si ustedes ven, él me hizo un resumen de lo que él tiene experiencia, de lo que ha logrado en dos párrafos. No confundan esa parte que él hizo a nivel general con empezar a desglosar en la parte de experiencia, que ahí sí ponemos todas las funciones y sí es más contenido, con lo que él hizo, que lo mencionó a nivel general, porque sí le está aplicando para profesor, porque yo estoy buscando en varias áreas y ahí él la mencionó. Y con lo que él describió, yo me di cuenta en qué áreas él está buscando o en qué área él puede desenvolverse. Y ahí es donde está el punto clave de esto. ¿De acuerdo? Para poder seguir aquí, aquí les doy algunos aspectos, aquellos que sí quieren crear contenido, que es la parte de artículos, de post informativos. Aquí hay una carrera también que es de análisis de datos. Si mal no me pude verificar. Hay algo, señores, que se está vendiendo mucho. Si hay un área, casi en todas las áreas se verifican con datos, con analíticas. Esas personas que estudian eso pueden publicar un contenido que vieron informativo por ahí y lo pueden repostear colocando la fuente, por supuesto, porque si no, usted está robando un contenido, usted publica la fuente e inmediatamente usted tiene un contenido ya para publicar en su perfil. Si ustedes ven, no tuvieron que crearlo desde cero. Es que muchos tienen en la mente de yo tengo que posicionar el perfil de LinkedIn publicando todos los días, publicando toda la semana, pero de ese apoyo en darle un comentario a una persona de ese sector. Inmediatamente usted le da un comentario, ¿qué hacen? Empieza ese perfil a verlo y los seguidores de ese perfil también miran su comentario. Esa es la importancia de yo seguir personas que están dentro del sector al cual quiero posicionarme porque si yo le comento, le doy una recomendación, veo las publicaciones que hace, la comparto porque también puedo compartirla. Mi perfil está activo sin yo generar publicación alguna. sino tomando valía de la parte de las publicaciones de otra persona, siempre y cuando sea del sector al cual quiero desenvolverme. esta parte si ya se las expliqué. Aquí hay que empezar a crear contenido en base a su carrera. Les voy a poner dos ejemplos. Le di uno con la parte de análisis y la parte de datos. ¿Cómo yo puedo? Estadísticamente, señora, hay muchas personas, muchos sectores que no saben ni siquiera qué tomar en cuenta en estadísticas o no sabes cómo está, por ejemplo, la economía y que esto le puede afectar a su empresa y usted que estudia esa carrera le puede dar esa información y le apuesto que lo sabe porque seguro en una de sus asignaturas empiezan a ponerle a investigar todo eso, analizarlo y usted no lo utiliza como contenido y aquí viene la parte de reciclar. Vuelvo otra vez para atrás en no crear desde cero. Si yo tengo un contenido que ya me lo están dando porque yo no lo puedo replicar a otra persona y muchas veces no tenemos el chip en nuestra mente en déjame ver cómo puedo ayudar al otro. Inmediatamente ustedes piensan en crear contenido en déjame ver qué valor le puedo dar al otro. El contenido le va a salir solo porque usted tiene que crear contenido de lo que usted sabe no de lo que el otro quiere que usted sepa. Aquí que veo que levantaron la mano. Claro que sí, si la institución lo permite esa parte, ojo con esto, no confundan el análisis de datos con dar información que es, o sea, nombres, teléfonos, como información confidencial. Ahora, ajá, exacto, ahí va, exacto, ahí va a números, a porcentajes solamente, que es lo que, exactamente, que es lo que las personas esperan ver. La persona no espera ver a quién entrevistaron o de dónde sacaron esos datos mayormente. Si usted le pone fuente, ya la persona está tranquila con eso. La persona no espera, déjame ver si fue que entrevistaron a tal persona, un ejemplo, o si es tal estudiante. La persona no quiere saber esa información personal, quiere saber a qué resultado fue que se llegó. Entonces, ahí está el punto, y ahí te respondo el resultado que obtuviste con eso y obviamente en el caption, que es como el texto que escribimos para acompañar esa multimedia que estamos colocando, ya sea esa foto, ese arte que hacemos o ese gráfico en ese caso, lo acompañas de ese texto explicando qué hiciste. Ahí sí puede ser un soporte, pero en la parte de gráficos que explicas, ya debe de ir la parte de resultados directamente. ¿Qué resultado obtuve con tal cosa? La tal cosa que es lo que hiciste para llegar a ese resultado, se explica más en el texto que vas a redactar para publicar ese contenido. Igual, LinkedIn les permite a ustedes publicar artículos. Cuando ven ahí hacer como una publicación, hay una parte que dice crear un artículo y ahí le permite escribir muchísimo, poner multimedia como un artículo en una página web. Ahí viene la parte que por eso hice el ejercicio, es que siempre me pasa, siempre con los chicos que voy, que le pregunto, igual en las clases que he dado, señores, yo por cuatrimestre tengo hasta ciento y pico de estudiantes, cuando yo le pregunto algo y le pongo a trabajar su perfil, me dicen, ¿y cómo me describo? Y yo no sabía que yo sabía eso y empiezan las inseguridades que le dije ahorita, es que yo sé que ustedes viven eso, todos los vivimos en una etapa de nuestra vida, no se crean que nada más son ustedes. Ya sea en eso, en otra cosa, somos buenos en algo y ni siquiera sabemos que somos buenos hasta que el otro no nos lo dice. Entonces ahí empieza, déjame yo analizarme en que yo soy bueno y muchas veces la gente que está a su lado le dice, pero mira eso, déjame ver eso, ah, pero mira, pero te salió bien ese dibujo o esa información yo no la sabía y ¿dónde tú la conseguiste? Las personas que están a su lado le están mencionando a ustedes que ustedes son buenos pero muchas veces no prestamos atención a esas minimidades que pensamos que son minimidades. ¿De acuerdo? Igual aquí, ya por último, para ir finalizando, yo espero que ustedes todas estas implementaciones antes de entrar a la parte de preguntas la puedan implementar valga la redundancia en sus casas, no se queden engavetados con este conocimiento, ya me pueden seguir en las redes sociales pero para que me cuenten es para que me puedan hablar en el DM y luego de hacer los cambios me puedan mencionar cómo les ha ido, qué diferencia tiene porque después de esto se implementan lo que han aprendido aquí y se van a acordar de mí y yo sé que me van a estar escribiendo con mire, sí, incluso sé que van a conseguir trabajo porque igual cuando les muestro aquí lo que tomaron en cuenta esta profesional que tiene más de 10 años de recursos humanos, ¿si la puedes cambiar allá arriba por favor? Aquí, déjenme ver si se lo puedo leer correctamente, no sé si lo alcanzan a ver ahí, si me pueden apagar un poquito la luz por favor para que así lo puedan ver. Si ven, esta persona se llama María de los Ángeles, ella es de psicología industrial, tiene más de 10 años de experiencia siendo gerente de recursos humanos y le hice dos preguntas, le dije, mira, ¿qué tomas en cuenta a la hora de ver un perfil dentro de LinkedIn para cubrir una vacante? Y si ustedes pueden leer aquí porque voy a dejar que lo lean las dos preguntas, la respuesta que me dio, ustedes van a ver todo lo que yo le dije y tienen un minuto para leer esa parte de lo que les mencioné que toman en cuenta. Gracias. Igual, sí, es a propósito que le hice que le leyeran un poco. Si pueden darse cuenta, la parte de, cuando ella menciona About Me es porque seguro tiene su LinkedIn en inglés y aquí voy a analizar esto por parte. Aquí está la cerca de ella y el extracto que les mencioné ahorita que es lo primero que ella empieza a leer, el nombre por supuesto de esa persona y en qué sector está y empieza la parte de la cerca de ella y el extracto que les mencioné ahorita al inicio y por eso les puse el ejercicio para que aprendan a describirse porque de ahí entonces que ella decide si seguir bajando a la parte de las experiencias de la educación. Por tanto, le han acostumbrado tanto la misma plataforma de LinkedIn a que el reclutador haga sus evaluaciones en el mismo orden que están colocadas las cosas en LinkedIn. Si ven, lo primero que ven es el extracto, luego baja la experiencia, luego baja la, a las partes de educación y si ustedes se dan cuenta es el mismo orden que tiene LinkedIn. Por tanto, cuando ya buscan mucho en ese perfil, se acostumbran a tomar en cuenta en el mismo orden que tiene esa plataforma. Ahí reside la importancia que les mencioné a ustedes ahorita. E igual, la parte ya que va un poco más allá cuando ella dice hay competencias que son desarrollables y aquí entra lo que les mencioné, no apliquen a perfiles que no tienen que ver con usted ni siquiera en un curso que ha hecho porque le está haciendo perder tiempo tanto a los reclutadores y usted también porque invierte tiempo en una vacante que no le van a llamar o le van a avisar pero lo van a declinar pudiendo aplicar para otras que sí de verdad pueden darle la oportunidad. Voy a ir finalizando con algo que sé que por eso lo dejé de último que sé que le choca mucho cuando me ponen una vacante de yo ser todólogo cuando tiene que ver con una cosa y me ponen tres mil funciones ojo con esto o sea, usted lo pusieron claro en la entrevista le dieron esas funciones su posición y usted estuvo de acuerdo eso es otra cosa pero es cierto y puse esta parte en lo de marketing digital que es en lo que me manejo pero eso sucede en muchísimas áreas aquí está vacante señores es un social media se encarga de hacer estrategias de crearlas y de ayudar a un equipo a ejecutarla porque por algo es manager que viene siendo ya coordinador gerente ¿de acuerdo? un social media manager no es diseñador un social media manager no es editor de video o de animación entonces muchas veces tenemos que conocer a qué trabajo aplicamos y no cometer el error del montón de déjame aplicar porque lo necesito ¿de acuerdo? igual pasa porque todos estos trabajos están en LinkedIn y ustedes empiezan a aplicar y cuando van y le pagan le pagan 10 mil pesos 15 mil pesos pero cuando usted sale de ahí sale frustrado pero usted lo aceptó en primera instancia y aquí viene lea antes de aplicar a través de LinkedIn porque yo sé que hay muchas cosas que cuando la descripción en larga le dice para poder desglosar la completa lea a desglosar completo lea la completo porque si se lo digo varias veces porque tengo ya muchas amigas de directoras de recursos humanos que me mencionan lo mismo y una y otra vez de por qué aplican si no concuerda su perfil y también pasa esto de cuando nos quieren poner muchas funciones donde en realidad es una lo aceptamos y no damos la talla para hacer todo eso que ojo es normal porque usted no es todólogo usted es especialista quizás en un área en dos o sabe algo de la tercera pero ser especialista en tanto al final no le deje especializarse en nada y eso es un punto clave que deben de entender cuando le aparecen estas vacantes porque no solo que ustedes aplican a la que no a la que no le conviene o a la que el perfil no aplica también está en la que usted aplica pero quieren aprovecharse de usted como profesional entonces tienen que tomar esa parte en cuenta una vez si no no ya si es ya no eso es un mal de nosotros los dominicanos puede haber un letrero grande en la puerta que dice no pase esa salida y esta entrada y nosotros salimos por aquí y está en rojo el letrero ¿a quién no le ha pasado eso en un lugar? y vamos miren en chip automático a mí me ha pasado a veces vamos en chip automático pensando otra cosa a veces se dice ahí no entre le damos a la puerta y vemos que no abre pero no estamos viendo el letrero que por ahí no se puede salir y bueno eso son otras cosas porque yo creo que ahí todos caemos en ese punto no sé si es mental que uno tiene que decir empujar en vez de alar no sé si es mental pero yo creo que todos hemos caído en un punto ahí y el letrero es grande en la puerta entonces ¿qué le quiero dejar dicho con esto? tenemos que salir del montón porque usted se está quedando en el montón si yo quiero llegar a una meta y por ahí va todo el mundo y todo el mundo se está estrellando ah no si yo voy a ir por ahí porque si yo me puedo estrellar yo me levanto ¿quién le dijo a usted que usted se puede estrellar y levantarse? o que todo tiene que ser estrellar y levantarse usted puede ir por ahí que es diferente pero no quieren ir a donde todo el mundo va por donde todo el mundo sale y si todo el mundo no lee y usted constantemente escucha de que nadie lee es que no leen no verifican no analizan usted tiene que ser diferente si de verdad quiere encontrar un trabajo y de verdad no quiere estar en el punto bueno que a mí nadie me da oportunidad no es que usted no le está sabiendo buscar no está sabiendo aplicar a las correctas ojo no le quito desmérito a la parte de que es cierto que hay muchas empresas directamente que si es cierto que piden demasiado tiempo de experiencia donde personas jóvenes donde lo van a hacer donde estaba recién nacido porque no puede si tiene 20 años no te puede tener 15 de experiencia es algo que se cae de la mata pero tienen que tener muy en cuenta en leer y aquí entra de lo que ella me pregunta es disposición de uno mismo no hay forma no pongan excusa de que eso es cultural no se puede poner excusa de que bueno es que no lo vi estaba muy rápido por eso es sentarme a buscar trabajo yo me voy a sentar a aplicar a eso no a nada más porque cuando nos ponemos a hacer el multitasking que ahora es muy famoso de 5 cosas al mismo tiempo no todo el mundo es capaz de hacerlo cuando nos ponemos a hacer 5 cosas al mismo tiempo no leemos lo que ellos le mandan y ustedes aplican a lo que no es o la pasantía no se le puede dar por ejemplo pero resulta que usted no leyó el último párrafo si eso de verdad a usted le interesa y quiere salir del montón usted lo va a leer por más largo que sea yo sé que muchas veces no queremos leer las cosas que son largas pero tenemos que hacerla principalmente cuando ustedes aplican para aquí en perfiles de LinkedIn como salen señora a la persona le sale todo el mundo que ha aplicado y tiene que mirarlo uno por uno en LinkedIn no es como los correos de yo lo voy descargando y lo voy poniendo en una carpeta aquí tiene que verlo digital aunque hay una forma de descargarlo pero es un poco más complicado entonces cuando ustedes no leen bien y aplican a una cosa que no es pueden estar por seguro que ese de recursos humanos su perfil puede aplicar para otra cosa y no lo va a tomar en cuenta porque ya lo va a cansar entonces ese punto tienen que tomarlo muy en cuenta para que les ayude entonces voy a pasar a la sesión de preguntas espero antes de despedirme espero de verdad que implementen esto cuando vayan a casa que las historias que me cuenten ya sean aquí las chicas y ustedes también a la parte de de lo que es el DM y demás por las redes sociales o igual también por mi correo electrónico me puedan comentar si consiguieron trabajo como les ha ido con ese perfil entonces si tienen alguna pregunta alguna ayuda que necesiten hay algo que voy a dar una información antes de hay algo que traje que es a dos personas ya yo se lo dejaría a las chicas que se les va a regalar dos consultorías gratis para su perfil ya a nivel digital y a nivel general de acuerdo todos esos datos de la consultoría y demás serán dadas por mi mi equipo directamente o sea que solamente son dos porque es cierto que todo lo que nosotros damos esa persona sale con sus perfiles preparados con estrategias y acciones a nivel digital hechas por tanto por eso solo traemos el regalar dos allá detrás buenas mi nombre es Jonathan Albois yo tengo dos preguntas exactamente bien mis dos preguntas son hay personas que se se desenvuelven por ejemplo como freelance y dan o prestan su servicio al mercado internacional entonces debería esa persona crear su perfil de LinkedIn en inglés pero aparte de que quiere también abarcar el mercado nacional o debería crear dos perfiles uno en inglés y otro en español no hay una parte de LinkedIn que está en la parte de configuración donde tú puedes tener tu perfil en dos idiomas en el que selecciones está cuando tú le das a editar donde estaba la parte de la URL esas dos opciones por ahí tiene algo en configuración que tú puedes elegir que esté en dos idiomas al mismo tiempo porque eso pasa mucho ahora siempre hay un sector que queremos que nos conozcan más si quieres centrarte vamos a suponer un 70% en lo de internacional tienes que darle mucho énfasis a la parte en inglés por ejemplo entonces ahí todo depende de tu objetivo pero si es cierto que en LinkedIn te permite tener en dos idiomas diferentes no más de dos pero sí en dos y ahí ya queda elección tuya muy bien bueno me creé una pregunta adicional esa traducción ¿se crea sola o debo crearla? no se crea sola pero tienes que revisarla porque al final exacto es un traductor igual tienes que ver si te tradujo las cosas bien muy bien bueno mi otra pregunta es esas empresas a las que yo aplico ¿se crea un historial de cada perfil que solicitó y rechazaron o aprobaron? pero tú dices de parte tuya o de parte de la empresa o a ti se te cree ese historial a mí de parte del usuario en la misma parte de empleos cuando le dimos ahorita que lo mostré tú vas a poder ver que hay unas opciones que dice solicitados enviados o sea lo que tú solicitaste dentro de LinkedIn van a estar ahí ahora lo de enviarte un mensaje si estás declinado si no aplicaste eso lo hace la persona que te está reclutando porque cuando tú colocas por ejemplo yo coloco un empleo yo le doy a no valorado o no adecuado que es la opción le envía un mensaje instantáneo a la persona dos días después con dándole las gracias por participar está ya predeterminado pero ya eso es el mismo LinkedIn cuando tú creas el empleo te lo envía a ti la persona que está reclutando pero a ti si te sale la parte de he solicitado tanto he enviado tanto te hace un historial pero a eso me refiero la pregunta es si otra empresa o otro lo pueden ver pueden ver no, no, no eso eres tú que lo puedes ver tranquilo que la empresa no va a saber que tú aplicabas sin cuenta jamás eso jamás eso es entrar eso es el mismo LinkedIn entrándonos el cuchillo o sea que ahí es verdad que nadie va a aplicar entonces a ningún empleo alguien más o entendieron todo o no entendieron nada que no tienen pregunta ok aquí eso siempre me funciona siempre que digo eso de una vez levantan la mano no, yo por si acaso había más la pregunta es si por ejemplo yo he adquirido algunas competencias en voluntariados ¿de qué forma se transparenta eso en LinkedIn de modo que sea efectivo para mí? muy buena pregunta esa parte porque el voluntariado es experiencia eso entra igual que la parte de la pasantía en pasantía mayormente estamos haciendo eso hay algunas que son remuneradas otras no pero el voluntariado es una experiencia que estás adquiriendo y debes de sacarle valor incluso hay muchas ONG que están contratando personas y toman en cuenta a esos que han hecho voluntariado pero ahí depende de tú quieres utilizarlo en tu perfil porque si quieres utilizarlo tienes que colocarlo un apartado como hicieron algunos cuando se describieron en el acerca de en el extracto en la descripción tuya tienes que agregarlo para que sepan y luego ponerlo en la parte de experiencias que hiciste en ese voluntariado que lograste principalmente que lograste porque los voluntariados son mucho de emociones al ser de emociones tienes que impactar con lo que tú lograste dentro de ese voluntariado ¿de acuerdo? o sea que esa parte sí puedes utilizarla ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? aquí bueno esto me ha sido bien edificante porque cuando ella menciona la parte de voluntariado uno de manera empírica vamos a decir participa en voluntariado una señora de la OPS ella distribuyó mascarilla y me dio alrededor más de 7 mil unidades le digo yo pero ¿por qué yo? y volvieron y me buscaron para distribuir preservativos de la parte de profamilia y ahora mismo hay una doctora llamándome para la distribución de un operativo médico que se hizo aquí en la caleta y en varios lugares entonces eso yo lo puedo poner en mi perfil ahí voy iba justamente a eso cuando empezó a hablar en de mencionarle por qué nosotros tenemos contenido en la mano y no lo publicamos hay un contenido inmediatamente se publica una foto con la directora con la doctora que te están llamando ellas tienen una importancia y a veces no están posicionadas en redes sociales pero si los que la siguen a ella si o sea que la conocen a nivel offline como digo yo es decir persona a persona si están en redes sociales si conocen a la doctora resulta que la doctora es importante y te puede dar una validación a ti dentro de ese dentro de ese sector de esa área que eres buena porque si te buscan hay un punto a favor de ti entonces ahí si lo puedes publicar no se limiten a que bueno yo solamente puedo publicar datos por ejemplo porque tú estás trabajando tu marca personal en LinkedIn no estás trabajando el de una institución o el de una empresa ojo con esto cuando estamos trabajando una marca personal podemos publicar diferentes categorías de contenido porque nuestra marca ahí estás publicando una actividad en la cual estás participando y eso te da una importancia de yo estoy activa yo estoy ayudando yo estoy haciendo una responsabilidad social como profesional entonces ahí también entra una parte que va un poco más allá a nivel de digital que es como yo trabajo mi imagen pública como yo trabajo mi marca personal dentro de las redes sociales o sea que todo es contenido señores cuando ustedes lograron algo en una tarea vamos a suponer que tuvieron que hacer un estudio y eso obtuvo un resultado porque es que no lo publican si lo tienen ahí incluso el trabajo ahora mismo todo el mundo hace un trabajo digital ya eso no dice déjame imprimirlo y llevárselo al profesor eso es a nivel digital y si lo tienen a nivel digital ¿por qué no lo publican? eso señores dale un copy page y déjame ver si está bien déjame agregarle algunos hashtags déjame ver si la imagen queda bien no se quita no se tapa nada eso simplemente verificar porque ellos ustedes lo tienen hecho entonces ahí es donde no utilizamos el mismo contenido que tenemos a la mano y volvemos para atrás en decir bueno es que yo no quiero estar publicando pero usted no tiene que crear desde cero porque las cosas que viven el día a día es contenido bueno ¿tienen alguna otra pregunta? ¿sí? pueden pasarle el micrófono por favor que es que se está transmitiendo si puedes poner por favor allá la pantalla de los que están conectados a nivel virtual por si tienen alguna pregunta o si lo han escribido por el chat yo sé que siempre me pasa cuando doy esas charlas principalmente en la universidad luego de que parto o van a hablarme conmigo o van siempre y me escriben privado por eso es que siempre doy mis contactos porque sé que a veces se limitan un poco de preguntar en público de no querer dar las informaciones o sea que si pueden escribirme tanto al correo como a las redes sociales pueden escribirme a las redes sociales por favor DM porque en el correo al ser el de la agencia es cierto que respondo más rápido allí que porque se limita un poco aquí recibo todo en el correo también a nivel laboral entonces yo sé ahí pueden plasmarme sus preguntas sus dudas y mientras tenga tiempo pues les puedo responder muy bien mi duda va un poco relacionada a lo que se ha estado hablando es si el trabajo escolar realizado por mí en el colegio o sea ilustraciones a mis compañeros trabajos en grupo yo estando como líder o participando en un equipo si también yo los puedo tomar en cuenta para explayarlos en mi perfil al igual que los trabajos que yo haga aquí en el ITLA como los otros trabajos de multimedia cortometrajes ilustraciones diseños etc tú sabes que es lo bueno que antes de la pandemia LinkedIn implementó la parte de yo poder subir multimedia con una experiencia que publique con una educación que coloco o sea si ves yo pude colocar un certificado tú puedes colocar la misma multimedia que has creado o con esto es lo que mencionaba ahorita ese trabajo no te salió gratis publicite gratis en ese momento pero ya cuando tú crees es que pasa un año tú tienes que ser inteligente déjame ver todo lo que yo he hecho y si me funciona ahora entonces todo eso que hiciste debes de ponerlo incluso lo puedes segmentar en tu portafolio otra cosa con esto cuando pido los portafolios o lo anexan en LinkedIn como un archivo no lo tienen completo cuando los entrevisto tienen muchísimo trabajo que han hecho y no lo tienen recuerden que ese portafolio es lo primero que ven cuando lo van a entrevistar a ustedes o antes de llamarle para una entrevista entonces ahí lo puedes agregar por categoría a tu portafolio como también puedes agregarlo como experiencia en tu perfil como prueba de lo que has hecho porque es lo que mencionaba ahorita a veces no tenemos la experiencia laboral pero si hemos hecho los trabajos y lo que haces aquí en la universidad son trabajos y muchas veces yo he contratado personas señores que veo el trabajo que me toca darle clase los de diseño gráfico en monográfico en la universidad y ahí yo veo sus trabajos y yo los he contratado cuando veo sus trabajos de la universidad no estoy hablando a nivel laboral de un trabajo que han hecho me ha llamado la atención justamente por esos trabajos que has hecho entonces no te limites empieza a mostrar todos tus trabajos entonces usted tiene algún tipo de control de calidad a la hora de ver o yo debo tener en cuenta algún bueno sí pero como yo establezco ese control de calidad como yo digo esto si es válido esto no esto tengo que pulir por el resultado que obtuvo ese trabajo tienes que aprender a validar ese trabajo de verdad me quedo con las técnicas que yo tengo ahora porque a veces hacemos un trabajo hace dos años atrás y ahora somos unos pro y eso no te ayuda ahora si tu objetivo es demostrar lo que tú has crecido y que vean la diferencia de lo que eras antes a lo que eres ahora ahí se puede plasmarlo pero depende de ti el saber qué técnicas yo tenía antes qué técnica tengo ahora y si he mejorado y ese trabajo no aplica para el nivel profesional que yo estoy ahora no lo puedes colocar pero ahí si tienes que hacer tú un filtro en base a tus conocimientos de déjame ver si este trabajo es adecuado otro truco que puedes utilizar puedes preguntarle a personas mira qué te parece esto no le tienes que decir ni siquiera que tú lo hiciste porque a veces si le preguntamos a unos familiares por no ofendernos dice que eso está excelente y puede ser lo por del mundo y te van a decir eso está excelente tienes que preguntarle a tus compañeros mira qué te parece sin decirle que lo hiciste tú solamente mira qué te parece puede criticarlo ahí y ustedes empiezan a escuchar y ahí eso te sirve de validación para saber si ese trabajo tuvo un buen resultado está finalizado correctamente y tú lo puedes utilizar ahora dependiendo el tiempo de cuándo lo hiciste ¿de acuerdo? ¿alguna otra pregunta? no, eso último sin importar si la persona pertenece o no al área sin importar vamos a suponer vamos a suponer que un jefe de una empresa a la cual vas no es de tu área pero te necesita ¿cómo lo puedes validar? tienes que pensar bien no solo en las personas del área porque eso sí te pueden dar un ojo crítico a nivel de técnica pero cómo entonces puedes saber que a otra persona de otra empresa que son en las que te contratan les va a llamar la atención eso o sea que tienes que hacer un híbrido entre las personas que sí saben del sector y las que no para ver a primer ojo o sea es la primera vez vamos a suponer que es un arte la primera vez yo vi ese arte ¿qué te pareció? entonces ahí está el punto de hacer ese híbrido entre personas que sí son profesionales del área en la cual te desenvuelves y las que no para ver el impacto que tienen porque si no vas a tener una opinión demasiado crítica si solamente se lo das a profesionales porque te pueden empezar a frustrar un poco en sus opiniones porque van a ser muy técnicas ¿alguna otra cosita? ¿qué quieres saber? si me la pueden leer déjame ver pregunten que si estará disponible en el canal de YouTube de Litlas sí a la persona que está preguntando déjame ver las demás Wagner eso depende de ti y de tu profesor y de las personas del área es igual aquí que el compañero que estaba preguntando depende de lo que tú has aprendido de conocerte a ti el que más sabe a qué nosotros podemos lograr de qué somos capaces eres tú mismo porque si me mencionas la parte de el lenguaje avanzado de la parte de programación y plasmarlo en mi perfil eres tú el que conoce cuáles son esos lenguajes de programación que tú sabes no te lo puede decir otra persona otra persona te va a decir muchísimos lenguajes pero como esa persona sabe que tú los conoces entonces ahí tienes que conocerte a ti saber los conocimientos que tienes tú y saber qué de esos conocimientos yo quiero que el otro sepa porque a veces son muchísimos software muchísimas programaciones y todas esas herramientas que no necesariamente yo tengo que tenerla entonces tienes tú que verificar qué es lo que yo sé y qué quiero que conozcan que yo sé directamente otra persona te puede dar un consejo de mira yo conozco yo me sé o un profesor bueno este, este y este software pero si el que te responde esa persona tú no te lo sabes por eso tienes que analizarlo tú y verificar qué es lo que yo sé y qué es lo que quiero que el otro sepa que yo tengo ese conocimiento déjenme ver si hay otra pregunta más Eduardo puedes colocarlo como voluntariado de acuerdo porque al final fuiste voluntario en hacer esos proyectos porque participaste en esos proyectos independientemente de que no haya sido una pasantía igual participaste en ellos entonces tienes que poner el nombre de la institución el nombre del proyecto y cuáles fueron tus funciones de desempeño dentro de esos proyectos porque eso te vale como experiencia porque si las adquiriste ¿alguna otra pregunta más? hay varias preguntas con si está en YouTube pero me dijeron que sí que sí está en YouTube aquí en la sala hay alguna otra pregunta tú ver ese ese correo ese DM lleno preguntando pero no se preocupen pueden hacerlo que igual yo les puedo responder inmediatamente puedo chicos de verdad para mí ha sido un honor un placer estar aquí poder darle este conocimiento a ustedes y muchísimas gracias de verdad por su valentía de estar aquí espero que de ahora en adelante puedan implementar todos los cambios así que muchas gracias un momentito chicos nos vemos en el próximo